A un año del inicio de la transformación en Tlaxcala, invertimos la cifra histórica de 2.500 millones de pesos en obra pública. Mejoramos la red carretera e invertimos en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa, de salud, deportiva y obra para nuevos programas. Apoyamos a familias vulnerables con más de 800 acciones de vivienda para brindarles un hogar digno. Primer Informe, Lorena Cuellar. Transformación y Bienestar que se siente. ¡Gracias!